Y es dedicada para toda la gente de Lampa Y sigue la cumbia y el sabor Alejandro Hace algún tiempo vino del sur Y en su mochila traía sueños de mejorecía La temporera dejó sogar Y allá en su tierra lojana Lloró ni lo que extraña La temporera tienes que trabajar Dura la tierra para cosechar Ay, temporera tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas a sogar La temporera, cada vez Contemporera Y yo, pequeña espera La temporera Pa' que me quieras En esta soledad tan arrepentido Me encuentro llorando por ti Besando en tu cariño En lo feliz que contigo fui Siempre te amaré No amarte como tú Te pido por favor que me perdones Que no me abandones Te lo pido por favor Te amaré Te amaré, te amaré Te lo juro, te amaré Te amaré, te amaré Te lo juro, te quiero Saltando, 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 saltando Un, dos, un, dos, tres Huepa, Jordán, ya dejaron de ir Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar en este cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar en este ritmo Levantando las manos De aquí, de allá, de aquí, de allá Todo el mundo saltando De aquí, de allá Y como dicen Esa rima tienes que usar De aquí, de allá, de aquí, de allá Te lo dicen Ale Wow, 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 wow ¡Jutan! Y tú ¿Jutan? Y tú Yo confía en ti, yo quería en ti Pero todo fue muriendo por una traición Que tal vez halló, que la tormentó Si recuerdas tú, que yo te imploré Volver a comenzar, pero dijiste tú No sabías qué hacer, en esta situación Y ahora regresas queriendo volver Pidiéndome perdón ¿Qué le voy a hacer si me enamoré De otro nuevo amor, que me sabe amar Que me sabe respetar ¿Qué le voy a hacer si me enamoré De otro nuevo amor, que me sabe amar Que me sabe respetar Jordan, y tú Jordan, y tú Tu teleg orbita Que me taule Vamos a ver El amor Gracias.